Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en la colonia Agrícola Oriental, en una de las más famosas pastelerías del rumbo, y es que en un comunicado que salió apócrifo en estos días, anunciaba el cierre de estos establecimientos como tlapalerías, taquerías, farmacias del rumbo, inclusive pastelerías, pero como podemos ver en estas imágenes, la vida sigue en esta colonia, y la gente está manteniendo su sana distancia, para que así puedan comprar sus pasteles para el día de mañana, como podemos ver en estas imágenes, todos mantienen su sana distancia, inclusive cada que pasa la gente se les da su alcohol, y pues bueno, este ha sido mi reporte, nos vemos para las próximas emisiones aquí en Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, hasta luego.